Hola mis preciosas, bienvenidas de nuevo al canal, una vez más estoy contentísima porque veo que siguen suscribiéndose, yo les agradezco muchísimo y pues hoy este videito se los traigo con muchísimo pero muchísimo gusto, hay muchas chicas que he visto que me han escrito pero me escriben en privado y me preguntan de cómo hago a definir mi cabello, pues yo hoy he decidido de hacerles este vídeo para todas aquellas que se encuentran en dudas o que están empezando la transición o que están como que pensando de dejarse el cabello alisado y de empezar a tratar su cabello naturalmente. Bueno, ustedes yo les digo, pónganse cómodas y empezamos. Bueno chicas, miren, los cinco pasos que hoy les traigo a todas aquellas chicas que se empiezan a tratar su cabello naturalmente son estos. Por primero van a empezar, les digo así, de buscar un shampoo sin silicona, sin solfatos y sin parabenos porque esto sería lo ideal para empezar a tratar su cabello. Bueno, a ver, ¿cómo, por qué vamos a utilizar, por qué van a utilizar o mejor dicho, por qué tienen que utilizar este tipo de shampoo? Este tipo de shampoo viene utilizado porque es un shampoo que no nos va a secar el cabello. Nuestro cabello rizado necesita de muchísima agua, ¿ok? Muchísima hidratación. Por tanto, los otros shampoos que se encuentran en comercio, que están llenos de silicona, petrolatum, parabenos, de solfatos, ¿ok? Son los que nos hacen secar nuestra, nuestra, ¿ok? Capilar, nuestro cabello. Por tanto, yo lo primero que les doy como consejo para empezar esto de transición o para empezar a tratar su cabello en modo más natural y un poquito más sano es de eliminar completamente, no completamente, porque yo lo utilizo de vez en cuando, pero eliminar de un 90%, ¿ok? El shampoo, los shampoos con solfatos, parabenos, hirgonas, etc, etc, bueno, chicas, para no perdernos del tema de hoy, yo les digo que después que hayan lavado su cabello con el shampoo sin parabenos, etc, etc, vamos a buscarnos, se tendrán que buscar una toallita de microfibra para quitar el exceso de agua del cabello. De no tener esta toallita de microfibra, no se vuelvan locas, ¿ok? La toallita, pueden, de no tener esta toallita, pueden utilizar un pullover de algodón, ¿ok? Así sea de tu tío, de tu abuela, tuyo, de tu hermano, de tu prima, del que tú quieras, del que tú deseas, ¿ok? Búscate una simple, un simple pullover de algodón, te lo pones en tu cabeza después de haber lavado el cabello y ya está, y ahí tienes quitado tu exceso de agua. El segundo paso, chicas, que van a hacer es dividir el cabello en secciones, ¿por qué? Porque así será más fácil de aplicar todos los productos que les voy a decir a continuación, ¿ok? El tercer paso, recuerden, estamos hablando para definir nuestro cabello, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? El tercer paso, chicas, vamos, eh, que van a hacer es el siguiente, el aceite. No pueden aplicar un aceite cualquiera. Vamos a buscar aceites específicos para el cabello. Claro está que si tú utilizas el aceite de freír o el aceite de cocinar, tu cabello se va a freír, ¿ok? No se va a poner bello, esplendente y se va a partir, por tanto, te aconsejo. Los aceites que tienes que buscar son los siguientes. Aceite de coco, aceite de argán, aceite de yoyoga, ¿ok? El aceite de almendra o el aceite de romero. Por aquí, chicas, les voy a dejar de cómo se hace el aceite de romero, que es muy, pero que es muy fácil de hacer. Y si no tienen, no tienen o no se encuentran ningún tipo de estos aceites, ¿ok? No tienen la posibilidad de comprarlos o de encontrarlos, pues no se preocupen, cojan un coco y del coco, se puede hacer y se puede sacar aceite de coco. Lo más natural que puedan hacer es eso. Y si desean, pues, ver, o que yo le haga ver cómo se hace el aceite de coco, pues, déjenme en los comentarios. Así, yo hago un videíto sobre esto y se los enseño, sin ningún problema. Cuarto, vas a hacer, es aplicar una crema definidora, un living, ¿ok? Ahora, ¿para qué sirve esto living y por qué tenemos que utilizar el living? Pues, miren, yo se los voy y se los estoy diciendo, ¿eh? Ahora, el living sirve para definir de manera un poquito más natural nuestro cabello, ¿ok? Y sobre todo, sirve para combatir el frizz. El frizz es cuando tenemos aquel tipo de pelo así como que tipo de soga, de pajuso, ¿ok? ¿Quién puede utilizar las cremas de peinar? Todas. De la chica a que se encuentra con el cabello rizado, a la chica con el cabello lacio, con el cabello ondulado, crepo, teñido, afro, cualquier tipo de cabello, ¿ok? Lo importante es que sea un tipo de crema o de living propio específico para tu tipo de cabello. Ahora, chicas, este era el cuarto paso, si no me equivoco, y vamos a pasar ahora al quinto paso para no hacer este videíto tan larguito. El quinto paso, paso, es el más fácil. Es, vamos a pasar a secar nuestro cabello. Este sería el quinto paso. ¿Cómo? Con una secadora, ¿ok? Ahora, van a utilizar la secadora con la más baja temperatura que tenga la secadora, es decir, con aire frío. ¿Por qué? Porque así vamos a eliminar el frizz, vamos a evitar el encrespamiento, ese efecto sola que nos da, que tenemos a veces en el cabello, y nos va a favorecer, nos va a ayudar en nuestra definición y en nuestra cura de nuestro cabello. También la secadora se la recomiendo de utilizar con difusor, ¿ok? De no tener esto, chicas, pues no se preocupen, pues pueden coger y esperar sus tres horas, cuatro, cinco, seis, porque el cabello rizado tienen que saber que se demora muchísimo, pero muchísimo en secar naturalmente con el aire, ¿ok? Al aire natural, pero se puede hacer. Y es lo mejor, la mejor opción que tú, que estás empezando a tratar tu cabello y a cuidarlo y que estás en transición, sería lo mejor, lo ideal que podrías hacer. Y bueno, chicas, yo espero de haberles ayudado, ¿ok? Esto es todo por este videíto, es todo lo que puedo haberles aconsejado y espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse, de dejar un comentario y de dejarme algunas sugerencias de ustedes como lo hacen. Bueno, por aquí les voy a estar dejando mi Instagram y mi Facebook y pues si te interesa, sígueme.